¡Hola panditas! Bienvenidos a HiKali. Yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Y hoy pandita traigo este maquillaje muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver en este canal. Traté de hacer un maquillaje de tipo sirena con muy sutiles como para una fotografía si tú lo quisieras hacer como para una imagen de Instagram, como para una imagen de foto de perfil. Este maquillaje yo lo hice solamente con esta paleta de Clarice de las A-Shadow Mixi Palette. Y si quieren aprender cómo recrear este maquillaje los invito a ver el paso a paso. Bien panditas pues yo ya hice mi ceja, ahora voy a poner un poco de corrector que este es de la marca Javive en todo mi párpado móvil. De la paleta Clarice voy a agarrar este tono como vino llamado Orchid y con una brocha para dibujar. Voy a marcar bien la cuenca de mi ojo, voy a tratar de perfilar un poquito mi nariz con la misma sombra. Y con una lengua de gato voy a aplicar a toquecitos la sombra cream que es como un cremita. Tomaré esta sombra morada llamada purple y voy a supermarcar bien la cuenca de mi ojo tipo cut crease. Voy a darle la intensidad que quieras. Voy a hacer un delineado medio grueso con un delineador negro. Voy a tomar esta sombra blanca que es la white y voy a dar un poco de luminosidad en mi lagrimal. Perfecto, ahora voy a tomar un delineador con glitter, estoy usando este de la Antlet en tono plateado. Y desde donde inicia el lagrimal de mi ojo hasta donde finaliza el delineado negro voy a poner el glitter. También voy a poner un poquito debajo de la línea de agua, solo la mitad. Y con la otra mitad, con la sombra purple, voy a hacer un delineado inferior. Ya puse la base de mi maquillaje y estoy aplicando el corrector de que jeja vive en mis ojeras. Y lo voy a difuminar con una esponjita. Ahora voy a aplicar el polvo compacto de la marca Santé para sellar perfectamente mi maquillaje. Y yo tenía este guante de red, lo único que hice fue partirlo a la mitad. Y voy a tomar la sombra Orchid y Purple de mi paleta Clarice y con una brocha de estas de rubor voy a dar a toquecitos en todo mi cachete. Estoy haciendo como un tipo contorneado con la misma sombra y va a quedar más o menos así. Ahora estoy difuminando un poquito para los pliegues para que no se vea así como la marcota. Bien, otra vez estoy colocando mi guante y voy a tomar la sombra white para darle un poco de luminosidad a estas escamas. Y también aquí en la parte de arriba estoy perfilando un poco el rostro. Tomé estas perlas bronceadoras rositas y le estoy dando un poco de brillo para que se vea ese tipo efecto brilloso de las escamas. Ven que las sirenas pues tienen escamas y las escamas tienden como a tener un efecto tornasol. Pues eso es lo que quiero lograr con estas perlas bronceadoras. Voy a repetir todo lo que hice pero ahora en el lado inferior, es decir en mi cachete conectando con mi cuello. Y voy a aplicar como lo hice al principio, primero la sombra purple y luego la orchid. Y finalmente sellando con un poco de la sombra white. Puedes usar también la cream pero eso ya es a cuestión de gustos. Y ahora lo voy a hacer de esta manera. Difumino un poquito y aplico perlas bronceadoras de las rositas. Puedes también usar las que son en tono verde, amarillo o morado. También le van a dar un efecto tornasol muy muy padre. Estoy pintando mis labios con estos labiales tornasol. Que este es el exotic de los Javive Window. Y después voy a agarrar el lovely de también los Javive Window Tornasol. Que es un rosita y un moradito. De hecho combinan perfecto para que le demos todavía más ese efecto brillante a nuestra sirena. Que queremos lograr. Y finalmente con una brochita plana lengua de gato. Lo estoy tratando de integrar tono para que se vea un difuminado de clarito a oscuro. Bien panditas, así está quedando mi maquillaje. Ahora estoy agarrando una sombra en gel de la marca Diamond Beauty. Esta es blanco anacarado. Y estoy colocando unos puntitos. Y posteriormente con una servilleta, un trapito, un papelito. Lo voy a tratar de difuminar. No quiero que se vean tan marcados, solo quiero que sean como unos destellos. Voy a enchinar la pestaña y le voy a poner rímel. Harto rímel, estoy ocupando este de efecto Lash 4D. La línea Farid. Estoy sellando mi maquillaje. Si notan mi nariz un poquito roja es porque también agregué perlas bronceadoras en la nariz. Es hora de sacarte tu mejor foto y mandármela. ¿Te gusta? Bien panditas, espero te haya gustado, te haya encantado. Si te gustó no olvides regalarme un like, compartirlo y muy, muy, very, very, very importante suscribirte. Ayúdame a que ese botoncito se convierta de rojo a gris. También no olvides activar la campanita de notificación porque si no YouTube nunca te va a avisar cuando es que subí un nuevo video. Espero te guste este maquillaje panditas. Les digo, no es elaborado, no es el maquillaje. No es así algo que digas, no, es súper complicado. Es algo muy, muy fácil, muy sencillo. Y pues tampoco es como para que salgas a la calle o hacer el mandado con este maquillaje. Pero sí se veía súper bonita para una foto de perfil. La verdad me encantó y ahorita con el señor mechón creo que resalta muchísimo. Ahorita mi mechón siempre está así. Lo pasé para acá para que resalte un poquito más. Pero vean, yo amé el maquillaje. Nos vemos en un próximo video. Bye pandita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.